Estamos en la sección con sentido humano, por ello doy la bienvenida aquí con nosotros en el estudio al presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán, Miguel Sabido. Nos va a platicar el día de hoy, pues, del Día de los Derechos Humanos que está próximo a celebrarse. Presidente, muy buenos días, gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días, muchas gracias. Pues sí, venimos hoy a platicar de una fecha importante a nivel mundial, como lo es el Día Internacional de los Derechos Humanos, que se conmemora cada 10 de diciembre. Comentarnos que este día se instituye por la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas en 1950, dos años después de que en esa fecha se suscribe la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Recordemos que históricamente, después de la Segunda Guerra Mundial, los países dominantes en ese momento acuerdan hacer un pacto de paz y construir un instrumento que sirva de guía para poder ir generando, mejorando las relaciones entre los países, entre las naciones, entre las personas y sobre todo acabar con aquellas situaciones que atentan sobre todo contra la dignidad de las personas. Y es así como el 10 de diciembre de 1948 se suscribe la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es un instrumento importantísimo, valiosísimo, que ha sido sustento para la posterior emisión de otros documentos que hoy en día son la base, son la guía de nuestras sociedades para poder vivir en paz, para poder vivir en armonía, para poder lograr que a las personas hoy en día podamos gozar de derechos humanos y sobre todo, reitero, se nos pueda respetar a todos nuestra dignidad como seres humanos. Este documento es el más traducido en todo el mundo, porque como bien lo comenta, es la base fundamental de la humanidad y que se respeten los derechos de las personas. Ahora, presidente, me gustaría saber cómo van los derechos humanos, estamos avanzando en su perspectiva, ¿qué tal está el panorama? Sí, claro, mira, y precisamente en alusión a esta pregunta, hemos estado haciendo este mes en particular diversos foros, mesas panel, precisamente el próximo jueves vamos a llevar uno a cabo en una universidad, donde vamos a hablar precisamente de estos avances, de los retos y los desafíos que existen en materia de derechos humanos. Creo que hemos avanzado mucho, creo que desde entonces al día de hoy la sociedad ha evolucionado, se ha logrado el reconocimiento de los derechos humanos y ha cambiado esa perspectiva, porque antes creíamos que los derechos humanos eran otorgados a las personas por los gobiernos, por las autoridades, y hoy en día ya se tiene con claridad que los derechos humanos nos pertenecen y nos corresponden a todos, y que lo único que hay que vigilar es que se nos reconozcan, se nos respeten, se nos garanticen, se nos protejan esos derechos humanos. Bueno, evidentemente en una sociedad todos tenemos derechos y responsabilidades, creo que también eso es importante señalarlo, que todas las personas no solamente nos centremos en la exigencia de nuestros derechos, sino también el cumplimiento de nuestras responsabilidades. Entonces, han habido muchos avances, hoy en día hay el reconocimiento de más derechos que con la evolución de las sociedades se han ido reconociendo, en México en particular, a partir de la reforma constitucional en materia de derechos humanos de 2011, pues fue un parteaguas en nuestro país para que se hicieran adecuaciones normativas de políticas públicas, que hoy en día nos permiten a los seres que habitamos en nuestro país poder gozar de muchos derechos, pero básicamente los más importantes son la libertad, la igualdad, y reitero, la dignidad humana. Así es, presidente, y podemos seguir mencionando desde el derecho a la educación hasta una igualdad salarial, podríamos decir un montón, pero lo importante es que las personas conozcan cuáles son sus derechos y siempre lo decimos que cuando tienes la información, pues tienes todo el conocimiento, tienes el poder expresarte, el poder pedir, el poder exigir a las autoridades, porque ya sabes que es un derecho el cual pues cada persona tiene y se le debe de otorgar. Sí, y también comentar, ¿no?, quienes tengan la oportunidad de poder revisar este instrumento, esta declaración universal, pues es un documento bastante corto, sencillo, consta de 30 artículos nada más, pero ellos están previstos los principales derechos que las personas debemos tener, ¿no? Este instrumento, como lo señalamos al principio, ha sido el sustento para la generación de otros instrumentos internacionales, nacionales, locales, como lo son el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales, Culturales, se han recogido en muchas constituciones nacionales y locales. La verdad es que quienes tuvieron esta visión de poder construir este documento que hoy nos permite poder gozar de derechos humanos, pues fueron muy visionarios, ¿no?, porque sí tuvieron el tino de poder contemplar o condensar en este documento estos derechos, que incluso hoy en día sirven de sustento, de base, para la construcción de la Agenda 2030 de Naciones Unidas, donde se recogen estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, y como bien lo decías, ¿no?, todos estos derechos, ¿no?, a la igualdad, a la libertad, a la educación, a la salud, a un trabajo, a un salario digno, a un trato cordial, a un trato, en fin. Entonces, es importante esta fecha, desde la comisión estamos haciendo varias actividades, estaremos ahí difundiéndolas, comunicándolas, para poder ir generando esta información, y como lo hemos dicho en muchas ocasiones, esta cultura de respeto a los derechos humanos. Todos tenemos que tener un papel fundamental para el cumplimiento de los derechos, puede empezar desde uno mismo hacia nuestros compañeros. Es correcto, es correcto, así es. Nosotros en el mes de diciembre procuramos siempre hacer actividades para poder, pues, realzar esta fecha. La verdad es que, juntamente con organizaciones de la sociedad civil, con otras instituciones, hemos logrado esta coordinación para, por ejemplo, el día de mañana tenemos un evento en Valladolid, el viernes tenemos este foro, mañana por la tarde tenemos un foro igual en el Museo del Mundo Maya. Ha sido un mes bastante movido. Este año, precisamente, se ha previsto que, debido a que el próximo, en el 2023, son los 75 años de esta Declaración Universal, se programe que todo un año, desde enero hasta diciembre, se hagan actividades para conmemorar este 75 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Desde la Comisión lo estaremos haciendo, sobre todo, porque igual, nosotros en el mes de marzo cumplimos ya 30 años, la Comisión cumple 30 años. Entonces, ya estamos programando varias actividades para realizar durante todo el año. Desde enero hasta diciembre estaremos haciendo varias actividades para conmemorar nuestro aniversario y los 75 años de la Declaración Universal. Pues estaremos muy pendientes de todas las actividades. Presidente, muchísimas gracias por habernos acompañado. Le esperamos la siguiente semana. Claro que sí. Muchas gracias. Es el presidente de la CODEI, Miguel Sabido. Vamos a un corte comercial, no le cambien. Hay más noticias.